Bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Yldegiros Hoy vamos a continuar con la campaña pero antes quería hacer mención a unos comentarios que he tenido en el canal donde me pedís por ejemplo que explique cómo se instala el servidor privado de Yldegiros Bueno pues esto no tiene ningún misterio, os explico un poquito mientras voy haciendo las diarias Básicamente hay que entrar en Reddit en la página que ya os he comentado muchas veces pero de todas formas dejaré en la caja de comentarios para que la veáis Básicamente hay que descargar el archivo por ejemplo de Mega y una vez lo tengáis hay que instalarlo en el teléfono o en el emulador Para esto me imagino que habrá que tener permisos de root y instalarlo Y no tiene más misterio, simplemente eso, instalarlo y darle marcha O sea se creará otro icono diferente que se llama Yldegiros y una P entre paréntesis para indicar que es un servidor privado Y bueno pues este servidor privado funciona igual que el juego original Simplemente que tienes un montón de mejoras Por ejemplo tienes un almacén de 600 héroes ya de inicio con lo cual no tienes que comprar espacios, etc. Pues hay un montón de cosas Ahora mismo en estos momentos que estoy grabando el vídeo no he podido entrar al servidor porque está en mantenimiento Cuando hace mantenimiento tarda como unas 3 horas aproximadamente y entonces pues hay que esperar un poquito Pero básicamente es eso, se puede crear una cuenta normal y corriente y a jugar Y luego por otra parte pues me habéis comentado también que explique un poco el evento que hay en Yldegiros ahora mismo Y bueno pues ahora intentaré explicaros un poquito lo que yo he podido entender Un momentito Que pasamos esta campaña y lo vemos enseguida Venga ahí está Toma pedazo de espada de 4 estrellas Pasamos a la 8-3 Y mientras ella está ahí haciendo sus cositas Vamos a ver Bueno pues cuando logueamos recibimos una serie de artículos A ver aquí está Me imagino donde está Aquí está Esta calabaza y esta campana ¿Vale? Estas cosas hay que ir acumulándolas Y luego se intercambian por premios ¿Qué premios son? Pues ahora mismo os lo digo enseguida Un momentito Mientras tanto vamos haciendo más diarias Ya sé que es un poco peñazo lo de las diarias Pero usted tiene que hacer todos los días ¿Vale? Básicamente lo tenéis aquí En evento limitado ¿Vale? Tenéis el Profit Summon Event Que es para conseguir cada vez que consigas A ver un momento Con los orbes del profeta Cada vez que los utilizas Pues consigues un punto Y cuando vas ganando puntos Vas ganando otras recompensas Como veis aquí están las campanas ya también Entonces hay que ir acumulando Aquí lo tenéis Intercambio de campanas Hay que ir reclamando conforme vayamos obteniendo No se puede reclamar la siguiente recompensa Hasta que no hayas completado la primera Entonces por ejemplo Este es un avatar Hasta que no tenga 100 campanas No lo voy a poder reclamar Y una vez reclamado Se me desbloqueará la siguiente Como veis hay algunos premios Que son bastante buenos Pero no sé si dará tiempo a conseguirlos todos De todas formas ahí está eso Y el intercambio de calabazas Es lo mismo exactamente Solo que en este caso pues veis Son 10 para conseguir orbes del profeta 20 para conseguir fichas Etcétera, etcétera Y así va subiendo Algunos monstruos Por ejemplo Como espada de sangre Que digo yo que se va a hacer bueno Si es de evento Y tenemos por aquí también Adasmoge Este Que no sé No lo conozco No tengo el placer de conocerlo Pero bueno Que básicamente Pues es eso Ir recaudando todas las cositas Que te vayan cayendo en la campaña Y al mismo tiempo Pues en el logueo Oh Respiramos un poquito Vamos allá ¿Qué tengo por hacer? A ver Un desafío para reclamar Venga ahí tenemos un amuleto Otro desafío más No Es que se había quedado ahí pillado Venga Misiones Tenemos esta para reclamar Mientras tanto va cargando la campaña Vamos haciendo nuestras cositas Y bueno Yo creo que hoy podremos hacer invocaciones Hombre Tengo batalla Vamos a hacerlas así Muy rápido Es decir Pasaditas De largo Actualmente ya lo habéis visto Tengo todos los monstruos a nivel 100 Pero No todos son buenos Evidentemente Y entonces pues estoy a la espera De conseguir algo más interesante Quizás con Con la invocación De los orbes del profeta Hoy consigamos algo Interesante Habrá que verlo Vamos a pasar estas batallas Muy rápidas Que como sabéis No voy a vencerle Con 10 ataques Pero lo hacemos rapidete Y así Se queda hecho Venga Así Fallamos Conseguimos Esto es un ir y venir Venga Y como ya no puedo subir A mis héroes Al menos de momento Pues ahora llega el momento De poder colaborar con el clan Y estoy empezando Pues a donar Para mejorar las órdenes También mejorando las skills Y lo voy haciendo Pues poquito a poco Con mucha paciencia Ahí vamos Quedan unas cuantas Batallas Y bueno Mucha gente Me ha dicho Que por qué no subo Pues El servidor privado Yo Personalmente Es una manía Que tengo No es por nada En concreto Se puede subir Perfectamente A Youtube Por lo que Tengo entendido Pero en este caso Yo prefiero Hacer las cosas Por mi mismo No me gustan Ese tipo de ventajas No suelo Utilizarlas Y entonces Pues por eso Juego en el servidor normal Aunque cueste Muchísimo más Conseguir las cosas Claro Venga Ya vamos terminando ¿Qué dices? ¿Me lo he cargado? ¿Qué me estás contando? Pues va a ser que sí Pues no contaba con ello Pero mira Nos lo hemos cargado Pues perfecto Estupendo Vamos a ver la campaña Falta 58 segundos todavía Pues seguimos con las misiones Vamos a girar El casino Por cierto Que ya soy nivel 80 Con lo que Si no me equivoco Debería de poder Utilizar Vaya El teléfono siempre suena Cuando estoy grabando Debería de poder utilizar Las fichas que tengo guardadas De la super ruleta Creo Si no me equivoco Así que lo voy a ver Ya mismo Ahí está Perfecto Dinerito Y lo vamos a ver Porque como digo No lo tengo Claro Creo que era nivel 80 A ver Super casino Si señor Bueno Pues tengo 9 fichas No me gusta Este monstruo Concretamente A mi Particularmente Posiblemente Que sea bueno Pero Voy a hacer una Tontería Que es actualizar Y sale este Que no lo conozco tampoco Pero venga Vamos a ello Vamos a utilizarlas todas Claro que sí Venga A ver Hombre Pues genial Esto me viene Para el pet Estupendo Genial Las estaba ahí guardando Porque no tenía El nivel adecuado Y mira Mira Fíjate Que voy a subir el pet Un montón Por lo que parece Y un millón y medio De dinero Que también me va a venir Muy bien Vale Perfecto Algunos también Han preguntado Que posibilidad hay De sacar un héroe De 5 estrellas En las ruletas Pues bueno Es muy baja Por lo que tengo entendido Pero sí que salen En la anterior temporada Me salió El asesino de dragones Y esta Pues bueno En esta todavía Creo que no me ha salido Ninguno Pero Igual se va a poder Sacar alguno más Creo que ya está Ya no tengo más fichas Bueno pues me he hecho Con un buen dinero La verdad Vamos a ver Vamos a seguir Con la campaña Batalla Ahí que vamos Y sin aumentar el pet Y todo valiente Yo Creo que tampoco Es que me haga Excesiva falta A menos de un momento Pero lo vamos a hacer Por supuesto En cuanto a las fusiones Pues no lo sé Si al final Pues Con el orden del profeta Pues conseguiré Algún Algún monstruo más Ahora lo veremos En breve Vamos a poner La siguiente batalla En marcha Y vamos a seguir Haciendo pues Diarias Lo que pasa Que no sé Si tengo el hueco A ver Vamos a convocar aquí Uno Vale Tres estrellas Convocamos aquí Otro Tres estrellas Nos vamos a dejar Uno ahí Para mañana Y este Gratis Que bueno Que he corrido mucho Porque estoy pensando Que no he Cogido lo de la taberna Y normalmente Me suelen dar cosas Pero bueno A ver Vamos a ver Tenemos aquí Una de una hora La vamos a hacer Rapidísima Donde estás Por ejemplo Esta me vale Si Ahí está Son cuatro gemitas Casi cuesta más Poner a A ver No tengo No tengo más de estos A ver Espera que es una hora Un momentito Gratis Ahí Es que solo tengo Uno de esos De ese tipo Entonces pues Y es flojete Pero me vale Para hacer esas dos Misiones de la diaria Y estas pues ya Las pondré en marcha Luego más adelante Por cierto Tengo ahí Otra más Hombre mira Es de dos horas La vamos a poner ya Directamente Y la hacemos Porque además Son pergaminos Y vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Donde estamos Círculo convocatorio Ahí está Tenemos tres más Uno Dos Y tres Y ya está Uh Me dice que no me cabe Pero me queda alguno No No me queda ninguno Vale Perfecto Vamos a ver Si en el altar Podemos romper Unos pocos Diría yo que estos Algunos repe A ver Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Si este está repe Muchas veces Pa 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 Este me sobra uno También diría yo Es por hacer huequete Para Para los demás A ver A ver A ver A ver Yo creo que ya está Vamos a desarmar esto Así vamos consiguiendo cositas A ver Como está la campaña Seguimos con las diarias También Uh Falta tres minutos todavía Pues nada Vamos rapidete Reclamamos Un montón de cosas Vamos también a la herrería Bueno Bueno Hoy estoy on fire Además es que estoy súper contento Porque como sabéis Ayer Se lanzaba Super Mario Odyssey Ya la tengo en mis manos Y no pude jugar ayer De verdad Que me dio mucha pena Muchísima Pero hoy De hoy no pasa Hoy tengo que jugar Preciso Porque si no me va a dar algo A ver Venga Seguimos ahí Forjando Perfecto También es buen momento Para ver si podemos equipar Alguna cosilla Porque por lo que veo Tenemos Rojete Rojete Por dos A ver De esto nada De esto nada Perfecto Reclamamos Y vamos a hacer lo propio Vamos a subir el monstruo Por supuesto Ya que tenemos tanta Mira Dos mil seiscientos Hemos conseguido Mucho Vale Perfecto 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 Bueno Que de niveles Le hemos subido A nivel treinta Podremos mejorar La siguiente La siguiente Skill Y coger esta de aquí Y nos vendrá Estupendo Luego los héroes Vamos allá Rápidamente A ver Tenemos algo Para equiparte Hermoso Este si Por cual Ah que tengo amarillos Ya No lo sabía Madre mía Pues vale 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 Ya tenemos aquí Trabajo para hacer Porque esto Hay que mejorarlo Ya Vamos a subirlo Vamos a ponerle Y a subirlo Con este Por ejemplo Me llega Si Para arriba Eso es Para pegar Bastante más Ahora este También Para arriba También No tengo suficiente Que Vale Perdón No lo había visto Digo Que dice este hombre A ver Añadimos Añadimos Perfecto Arriba Venga Añadimos diez Y para arriba Otra vez Y con ello Pues ya lo tenemos Subido Perfecto Vamos a ver Otro de los Que tengamos aquí Mira Tenemos aquí Tres piezas Para cambiar Se las vamos a cambiar Claro que si Y vamos a mejorar El artefacto También A ver Con cual Con este Por ejemplo Si Ahí está Perfecto Vamos a añadir Este Vamos a añadir Este también Y vamos a añadir Este Para arriba También Bueno Menos mal Que iba guardando Artefactos Así que Va a venir Estupendo Oye Ahí está Perfecto Pues otro Artefacto Que tenemos subido No va a venir bien Que más tenemos Por aquí A ver Por aquí Nada Creo que está Más atrás Este también Está para cambiar Porque se equipan Siempre todos El mismo No lo sé Este exactamente Es daño Contra el sacerdote Lo me importa mucho Porque la verdad Es que Me va bien Hacerle daño Al sacerdote Para que no Para que no cure O sea que Bien Vamos a ver 21 tengo de estos Vamos a añadirlos Ahí está Añadimos 10 Nos sobra siempre 1 Ahí estamos Ok Vale Vamos a gastar Todos estos Tenemos por aquí Sueltos Vale Nos sobran 3 Ok Y ahora Tenemos subido También Perfecto No tiene equipamiento Para aquí Este también Tienes para cambiar Este también Y esta también Y todos están Contra el sacerdote Pobres sacerdotes Están ahí Como muy Pillados Reemplazar Me quedan Dos de sacerdote Pero no sé yo Si Me interesa Todo contra el sacerdote A ver A ver Creo que a este Le voy a poner Por el Montaraz Mejor Para que No hagan tantos Críticos Venga Vamos a añadir Esto Nos va a sobrar Un montón Eso es Añadimos 10 Añadimos 10 Perfecto Añadimos 10 Perfecto Pues ya lo tenemos subido Más que nada Para que no tengan Todos el mismo El mismo Bonificador ¿No? Hay que Tenerlo bien Bien repartido Este contra ¿Qué es? Contra el mago Yo haría Contra el asesino Por ejemplo Me podría valer Yo creo que sí Venga Vamos a meter este Y lo vamos a Ugradear Bueno hoy parece ser Que el vídeo Se va a alargar Porque ya veis Que estoy haciendo Un montón de cosas Voy a utilizar esta Que si no me equivoco Vale Lo tengo bastante Añadimos Y esta Que es contra los guerreros No Voy a utilizar estas Si Me van a sobrar Esta es contra el mago Añadimos esta Esta es contra el asesino Bueno Van a salir más Así que al final Tampoco no pasa nada Si Si la rompemos La cuestión es que Subamos ahí A tope Lo que haga falta Venga Perfecto Pues esta ya la tenemos A tope también No tenemos equipamiento Para ella Y para esta tampoco Si le podríamos cambiar Por polvo En este momento Es por nada Bueno Uff Estaba ahí Un rato Largo y tendido Venga Vamos a Reclamar Rápidamente Y a la campaña Claro que si Venga Batalla Vale Con lo que hemos subido Los artefactos Deberíamos de pasarla Bastante bien Además Nuestro pet Ahora es bastante Más fuerte También Aunque ya veis Ahí las tails Estas Lo que curan Pero bueno Ahí está Muerta Vale Perfecto Nuevo equipamiento Lo vamos a dejar Aquí Farmeando Ya directamente Y nosotros Nos vamos a ir A invocar En el árbol Del profeta Tenemos dos Y bueno Pues vamos a intentar Sacar aquí Venga A ver Sorpresa Pues no De cuatro estrellas Volvemos a invocar Pues no Otra vez De cuatro estrellas Parece que no está La suerte conmigo A ver Tenemos de cuatro estrellas Aquí Vamos a convocar uno Y poco más Los de tres No los voy a convocar Porque voy cortito Despacio Entonces no me interesa Vamos a ver Si podemos Hacer alguna fusión Para el evento Estará complicado Ahí Voy súper rápido Pero es porque Hay muchas cosas Que hacer Y por lo que veo No me va a dar tiempo A todo Porque todavía Me quedan Misiones diarias Las batallas Y los eventos De redada Venga Rápido 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 Venga Rápidete Que esto Está muy visto Ya Vale Vale Perfecto Venga Más experiencia Más orbes Los vamos guardando Así cuando nos salga Un héroe Bastante interesante Pues tendremos Un montón Ahí Para poderlo subir Tranquilamente Sin problemas Venga Que se me había pasado Ahí Pasarlo Bueno Tengo ahí Más de cuatro estrellas No contaba yo Con eso A ver si puedo invocar Alguno más Y Y podemos hacer Alguna fusión Que ya sería ahora A ver Misiones Reclamamos Y nos vamos ¿Dónde? 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 A la mochila A ver Tenemos en la mochila Aquí de cuatro No, no, no ha llegado Cachiza en la mano Y bueno chicos Yo creo que voy a despedir Aquí el vídeo Sé que me falta La diaria de las arenas Y también La campaña Podría hacerla La de Nivel punto cinco Pero no quiero que salga Excesivamente el vídeo Espero que os haya Resultado útil Toda la información Que he dicho hoy Aunque sea muy rapidete Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y ya sabéis Que si dais like Compartís o comentáis Siempre, siempre Es una alegría Un favor muy grande Que me hacéis Y un montón Que me ayudáis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego